Muchas gracias, señora Presidente, señorías, señora Ministra. El sistema educativo español ni es un sistema, ni es educativo, ni es español. No es un sistema porque ustedes han renunciado a cumplir con el punto 27.8 de la Constitución que les obliga a homologar los resultados de las diferentes comunidades autónomas. Y en España no hay homologación alguna, no hay homologación en la inversión por alumno y año, no hay homologación en las cifras de abandono y fracaso escolar, no hay homologación en los currículos, no hay homologación en los resultados académicos del informe PISA, en donde Castilla, León y Madrid están 90 puntos por encima de Andalucía, por cierto, las tres gobernadas por el Partido Popular. Eso equivale a más de un curso lectivo. No hay unas pruebas que puedan garantizar que se está cumpliendo con lo que ustedes mismos reconocen en el punto 38 del Alonloe, que dice que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana. No existe una evaluación porque ustedes han vaciado de contenido al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Leemos a un técnico de educación, La Casa, que dice lo siguiente. Dice La Casa, experto en Big Data, que ustedes lo que han hecho con esta Alonloe es renunciar en todo momento a tener un control de cómo se está educando a los españoles en la lengua española. Han renunciado a atacar a la Generalidad por esa negación a la hora de cumplir con el Tribunal Superior de Justicia. Y lo que hicieron fue meter con Canzador en una disposición adicional lo que debería ser uno de los fines fundamentales de la educación. En segundo lugar, ¿esa educación qué es? ¿Es enseñanza o es adoctrinamiento? Porque resulta lo siguiente. Resulta, en primer lugar, que los niños cuando terminan la educación básica no saben nada de fisiología. No saben nada, por ejemplo, de los diferentes sistemas, del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico. No saben nada de eso porque resulta que conocer su cuerpo es asistir a muchas charlas y talleres sobre masturbación. En segundo lugar, no sabrán nada sobre la química del dióxido de carbono, aunque tampoco nos extraña escuchando a la ministra de Transición Ecológica confundiendo los átomos con las moléculas. No sabrán nada de eso, pero repetirán las consignas que la chica, esta Greta y otros, profieren por los medios. No sabrán tampoco nada ni de Cervantes, ni de Garcilaso, ni de Calderón, ni de Galdós, pero se acordarán muy bien de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. No conocerán la filosofía griega, no conocerán tampoco el derecho romano, pero sabrán balbucear que todo esto son inventos del heteropatriarcado. Nada sabrán tampoco de la Hispania romana, ni de la Hispania visigótica, nada sabrán de la Reconquista, concepto que a ustedes seguramente les gusta muy poco. No nos extrañaría que nos mandasen a todos los que lo utilizamos a esos tribunales del odio o que nos manden a esa comisión para perseguir delitos de odio que han aprobado con los votos del Partido Popular. Eso sí, eso sí, se habrán aprendido al dedillo todos los mantras de la descolonización que, señor ministro Hurtado, es un publicita. Nada sabrán de los crímenes de la Segunda República, del horror del gulaj y de las checas, pero repetirán como papagayos su maniquea memoria histórica, una memoria histórica que no cumple con el artículo 20.1 de la Constitución que establece la libertad de cátedra, que ustedes quieren imponer a los profesores, una visión maniquea de la historia y decirle a los alumnos españoles que sus abuelos, según donde militaran, eran buenos o malos, infantil, pueril y además falso. Tampoco sabrán nada, tampoco sabrán nada ni de cromosomas ni del dimorfismo sexual, pero repetirán de carrerilla no ya la lista de los reyes godos, sino la lista de los sopotocientos, géneros, géneros plotinianos evolutivos que se parecen a los Pokémon. No tendrán un conocimiento pleno de la lengua española, pero eso sí, dirán todos, todas y todes, porque finalmente este sistema no es español. Mire, el bachillerato ha desaparecido prácticamente, son dos años que no son suficientes y bien lo saben los profesores universitarios de los primeros años de carrera que constatan que estos primeros años se convierten en una especie de bachillerato especializado. Los informes PISA nos dicen que los alumnos españoles en 2018 bajaron 18 puntos en comprensión lectora, bajaron 10 puntos en ciencias y en 2022 15 puntos en matemáticas. Si tomamos estos datos, resulta que también existe una brecha secular entre provincias, no son los mismos los resultados de Castilla y León, como decía antes, que los de Andalucía. Se supone, y por eso mencionan esta idea cientos de veces en el articulado de su ley educativa, que el Ministerio ha de velar porque en este sistema educativo exista la equidad, pero tal equidad es una cáscara vacía si no se explicitan los parámetros y las variables a las que se aplica. Veamos, si el parámetro es la nación española, tenemos que no son capaces de garantizar un mínimo de equidad en los currículos ni en el EBAU. 17 pruebas diferentes con 17 niveles de dificultad en un aspecto que es fundamental porque existe el distrito universitario único. Y entonces, si tampoco existe la equidad en los resultados por comunidades autónomas del informe PISA, ¿en qué podemos ver esa equidad? Pues esa equidad está en el reparto de la nesciencia, en el reparto del desconocimiento, porque ustedes conciben la educación como un medio para perpetuarse en el poder, no como un medio para impartir conocimientos. Los incumplementos flagrantes de la ley obedecen a tres razones espurias que afectan a su partido, pero también a la bancada de los moderaditos del Partido Popular, que tampoco hicieron nada por la educación cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo con mayorías absolutas. No cumplen con el mandato de homologar al sistema, porque ustedes están inmersos en esta idea de una nación de naciones, de la plurinacionalidad, de la dejación completa de funciones por parte del Ministerio, de que las comunidades autónomas tengan manga ancha para hacer lo que les venga en gana. Y así tenemos que los alumnos de las clases más desfavorecidas de Cataluña y también los alumnos inmigrantes procedentes de Hispanoamérica se ven forzados a la inversión lingüística en catalán. Y con esto lo que hacen es añadir una dificultad. Ustedes han dicho muchas veces aquí, y es verdad, que los niveles de renta están directamente conectados con el rendimiento académico. Eso es una verdad. A menor renta, peores resultados. Pero es que precisamente a los alumnos que tienen menor renta en Cataluña son los que tienen mayoritariamente como lengua el español. Y ustedes, en lugar de favorecerles, les perjudican con la inversión lingüística por esa situación en la que estamos, en donde ustedes dependen de grupos separatistas y antiespañoles para poder gobernar. Miren, ustedes no pueden sustituir el conocimiento. Cuando hablan del espíritu crítico, que lo mencionan muchas veces aquí en el articulado de la LOMLOE, ¿Pero qué es eso del espíritu crítico? Crítica significa criba, significa clasificación. Y uno no puede cribar ni puede clasificar si no tiene los conocimientos adecuados que le sugieran los criterios para esa clasificación. Entonces, cuando ustedes lo que hacen es devaluar el sistema de enseñanza, devaluar el sistema de los conocimientos, y sustituirlos por adoctrinamiento en una ideología que ustedes pretenden absoluta porque ni siquiera cumple con la Constitución en el punto 27.3 que establece que los padres tienen derecho a elegir el tipo de formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Ustedes no cumplen con el punto 27.3 porque creen que esta ideología propia de lo que algunos llaman la izquierda woke, yo prefiero llamarla la izquierda fundamentalista, es una ideología obligatoria. ¿Qué clase de democracia es esa donde no existe la libertad de expresión? ¿Qué clase de democracia es esa en donde los profesores tienen que asumir esos dogmas ideológicos que ustedes imponen con sus leyes? Por último, han introducido ustedes en este currículum esta idea de evaluar por competencias. Yo confieso que mis antiguos colegas de trabajo pues están como asustados porque no saben muy bien exactamente qué es eso de la competencia y cómo se demuestra la competencia. Porque si resulta que para demostrar que uno tiene competencias en matemáticas pues obviamente tiene que hacer un examen de matemáticas, tiene que hacer algún tipo de ejercicio. ¿Qué es eso de evaluar por competencias? Pensar en la ciencia infusa que tienen los profesores. Entonces, mirándoles a la cara les van a aprobar. Entonces, otra de estas barbaridades antipedagógicas que ustedes incluyen en esta ley. El sistema educativo español, como he dicho, ni es un sistema ni es educativo ni es español. Es un sistema hecho para certificar la decadencia de nuestro país, la decadencia moral, la decadencia política y sobre todo la decadencia de los conocimientos. Un alumno que entra hoy en el sistema educativo español, lo único que puede esperar es salir con un cierto grado de adoctrinamiento y sin los conocimientos necesarios. Y por último, atacar y atacar a la educación concertada y a la educación privada porque no quieren que nadie escape a ese adoctrinamiento. De hecho, algunos de los miembros de este gobierno tienen sus hijos en la educación privada, aunque luego aquí se llenan todos de la educación pública. La educación tiene que ser el factor fundamental de ascensión social. La educación tiene que ser aquello que permite a los hijos de familias desfavorecidas llevar una vida mejor, tener más posibilidades. Pero esto se consigue con el conocimiento, no con el adoctrinamiento. Si hemos de evaluar por competencias, tengo que decirle que la única evaluación que se me ocurre para usted y para su ministerio es el de incompetentes. Muchas gracias. ¿Sabe usted, señor Alegría, quién supera a España en el número y en el porcentaje de población que tiene estudios universitarios? Cuba. Con un 48,7%. Y esto no habla bien de la calidad del sistema cubano ni de la democracia cubana, según dicen ustedes. Por cierto, no es la cifra que ha dado usted. Las últimas cifras que yo tengo son del 39,7% de alumnos universitarios. Es verdad que el CIS dice que solo el 1% de la población está preocupada por el sistema educativo. Es que con la que está cayendo con la inmigración irregular, la que está cayendo con el precio del alquiler, la que está cayendo con todos los problemas que tiene esta sociedad, pues seguramente la educación aparece en el último de los lugares. Eso no quita para que España tenga la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Así es que tendrán todos el bachillerato o tendrán formación universitaria, pero tendrán que emigrar a vivir a otros países. Emigran licenciados universitarios, arquitectos, ingenieros y lo que recibimos son mano de obra barata. En fin, hable usted de bulos. Cuando usted acaba de soltar aquí el mayor bulo posible, y es que nosotros hemos tenido las competencias de educación. ¿En qué comunidad autónoma hemos tenido nosotros las competencias de educación, señor Alegría? ¿En cuál de ellas me lo puede decir? Porque no la hemos tenido en ninguna. O sea que no sé de dónde saque usted esos datos. En cuanto a sus calificativos, tabernario, prepotente, ¿y qué habla de los hechos? Los hechos son los que yo le he dado. Los hechos son que en el informe PISA de evaluación externa hemos caído un 18% en comprensión lectora. Y eso usted se puede poner como quiera, pero eso es un hecho constatable. Estamos atacando el sistema español educativo porque repetimos y decimos los datos que las agencias externas de evaluación ofrecen sobre el mismo. ¿Eso es un bulo? ¿Es un bulo que hay un 10%, que hemos bajado 10 puntos en la comprensión de las ciencias? ¿Es un bulo quizás que hay 15 puntos menos en conocimiento de las matemáticas? ¿Es un bulo que ustedes han rebajado los contenidos de matemáticas eliminando, por ejemplo, los algoritmos, retrasando los sistemas de ecuaciones? ¿Eso es un bulo? Mire, no me hable de los profesores. No he sido profesor 20 años. Han sido 30. Y por supuesto que no me he dedicado a doctrinar. Por supuesto que me he dedicado a explicar filosofía, a explicar los criterios para clasificar, a explicar de dónde vienen las ideas, a explicar los maestros de la historia de la filosofía, entre los que, por cierto, no se encuentra la famosa hipasia esta que metieron ustedes aquí de matute para darle un sesgo feminista a la historia de la filosofía. Mire, no me fastidie. No me fastidie con que nosotros queremos confrontar. Mire. Pero, ¿qué es eso de que nosotros falseamos la realidad? ¿Pero en qué mundo vive usted? Pero si usted sabe perfectamente que el bachillerato, que me dice que el 80% de los alumnos españoles tienen el bachillerato, un bachillerato insuficiente de dos años, que ha convertido esta educación, que era la estrella, la ha convertido en un basurero. En dos años no da tiempo para preparar a nadie para la universidad. Y los primeros que lo saben son los profesores universitarios. Les he dicho antes, y yo hablo con muchos de ellos, que los primeros cursos de universidad se han convertido en el verdadero bachillerato, un bachillerato especializado, porque ese bachillerato es aquella fórmula del café para todos. ¿Es falso? ¿Es un bulo que ustedes en los currículos han rebajado los contenidos? ¿Es falso? ¿Es un bulo que ustedes en los currículos han introducido el cambio climático, la ideología de género, la memoria histórica? ¿Eso es un bulo? ¿Es un bulo que la Academia Española de la Historia les acusó a ustedes de presentismo y les dijo que la historia de España no comienza en 1812? ¿Es un bulo también que la Real Academia Española de la Lengua les ha dicho que el lenguaje inclusivo es una tontería? ¿Es un bulo que la sociedad de profesores de matemáticas les ha dicho que han rebajado los contenidos hasta niveles inaceptables? ¿Es un bulo también que los profesores de física han dicho que el temario de física de bachillerato es un completo desastre? ¿Eso es un bulo? Pues, mire usted los datos, mire usted las declaraciones. Mire, ya está bien, ya está bien de que usted nos acuse de no trabajar. Yo llevo toda la vida trabajando en la educación, no solamente como profesor, también he hecho muchos cursos, he impartido conferencias acerca de teoría de la educación, etc. Este no es el ambiente en el que me muevo mejor. Necesito un discurso más largo. Con tan pocos minutos no puedo expresar todo lo que yo sé y he aprendido en estos años de docencia. Quizás usted, que no ha pisado el aula en su vida, a lo mejor tiene más conocimiento que yo de estas cosas. Porque parece ser que para ser un técnico de educación y para llegar a ser ministro de Educación es mucho más importante llevar el carnet del PSOE en la boca que hacer una carrera docente. Muchas gracias.